Compañeros, un cordial saludo para todos ustedes en el municipio de Sonzón, los saludo hoy desde otro municipio del oriente antioqueño, aquí en Guatapé, región turística, municipio hermoso, para contarles todo el acontecer deportivo en Sonzón, en Antioquia y por supuesto a nivel internacional. Comencemos con noticias locales y la Corporación Deportiva Zona Páramo en el impacto en el municipio de Nariño. Con la realización de algunos partidos de fútbol en diferentes categorías en ambas ramas y en las exhibiciones de patinaje y tenis de mesa, el fin de semana pasado la Corporación Deportiva Zona Páramo realizó un importante impacto deportivo en el vecino municipio de Nariño. En dicho encuentro los niños de patinaje y tenis de mesa realizaron una exhibición deportiva y los niños de fútbol tuvieron la posibilidad de foguearse con los niños de fútbol del municipio de Nariño, en los cuales tuvieron unos buenos resultados. Es importante mencionar que gracias a las gestiones que se están realizando se cuenta con un convenio de prestación de servicios con el municipio de Nariño. También es bueno que la comunidad sepa que estos encuentros se van a realizar continuamente. El próximo 31 de marzo vamos para el municipio de La Unión, también con las diferentes disciplinas, pero en este municipio se van a ser más competitivos. Para el mes de abril tenemos la posibilidad de participar con los niños de patinaje del Festival de Patinaje en el municipio de Retiro. Próximamente se espera llegar también a Argelia y continuar sumando gestiones en el marco del convenio con la Liga de Patinaje de Antioquia y otras entidades deportivas.